La presentación de la obra ópera entre hilos y cuerdas, que fue presentada a niños de este municipio con motivo del Día del Niño, dijo el director de la obra César Piña. En el caso del espectáculo que traemos el día de hoy, es un espectáculo que trata de motivar o de llevar a los niños al mundo de la ópera. Entonces, aprovechando que es el Día del Niño y estos festejos que se hacen aquí en el Teatro Obrero, pues hemos hecho este espectáculo que se llama Ópera entre hilos y cuerdas y son áreas de ópera o pasajes de ópera de los más famosos, de los más representativos y todo está escenificado con marionetas. Pues tenemos tres titiriteros y un narrador. Ellos son Jorge Cervantes, es el narrador, Irina Montero, Marco Vinicio Estrello y Teutli López, son los titiriteros. Nosotros somos la compañía Era Hace Una Vez y bueno, hay más de 20 personajes de ópera en escena que son las marionetas. Solamente hicimos tres funciones aquí en el Teatro Obrero de Zamora y por nuestra parte nosotros festejamos el Día del Niño en la ciudad de Guanajuato, en el Teatro del IMSS de Reforma, con otro montaje que se llama El Niño Mozart. Totalmente diferente, es otro montaje y la del Niño Mozart habla sobre la vida de Mozart desde niño y todo lo que él compuso durante su vida, digamos, sobre todo lo que es la ópera, ¿no? Y en este caso de ópera entre hilos y cuerdas, como les decía, son áreas representativas del mundo de la ópera. En las tres presentaciones realizadas se tuvo buena afluencia de niños de distintos planteles educativos. Muy buena, muy buena. La atención que hemos podido capturar de los niños zamorranos ha sido muy buena. Las dos funciones que llevamos hechas, el público ha sido fabuloso, son muy entusiastas, se han metido en la historia y la verdad es que estamos muy satisfechos con las dos funciones que ya hicimos y esperemos que esta no sea la excepción. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.